de regreso aquí en auto 060 yo soy javier mota y estamos ahora con un invitado muy especial daniel lópez de la ford con el que vamos a hablar de una serie de proyectos muy interesantes como estás daniel bien bien cosas muy muy bien gracias y gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros y sobre todo de compartir información muy interesante que tiene la ford sobre un pro un proyecto un programa para incentivar a los chicos a que estudien ya que se involucren sobre todo en las ciencias en ingeniería que son tan importantes no y que finalmente les pueden dar una forma de vida a un empleo en compañías como la ford correcto muchas gracias por la invitación a ti y estamos de acuerdo me parece algo muy bueno que ford hace este en el día 25 básicamente todas las oficinas de ford están abiertas para que los niños y sus padres vengan y básicamente vean lo que hacen y especialmente las zonas de ingeniería y motivarlos en el sentido de seguir estudiando sobre matemáticas ciencias y tecnología en general claro cuál en tu caso cómo cómo fue el amor por los autos la pasión por la ingeniería porque tú eres uno de los ingenieros que trabaja en la ford específicamente en las cuestiones de comunicación de comunicación dentro del auto me refiero con la tecnología de ford si se llama la tecnología se llama sin que básicamente es la manera de nosotros de hablar con el vehículo de interactuar con el usuario y hablar con la con lo que le llaman de clave la internet entonces es una una pasión mía porque básicamente desde que yo era pequeño la computación y los computadores me llamaron mucho la atención especialmente mi primer computador yo creo que el caso para muchas personas la primera vez que es computador ya se enamoraron y querían aprender más y eso y y lo uso en en aquí día a día y es algo que me apasiona y tú de donde donde naciste donde creciste crecí en colombia en soy de medellín y me creí en la costa de colombia y vine a los estados unidos cuando tenía 13 años y vivía en tampa y entonces cómo fue hablando digamos tratando de conectar el amor por las ciencias y ingeniería y después cómo se tradujo esto para estar donde estás ahora en un puesto muy importante dentro de la ford y eso pero con esa pasión que yo tenía sobre la tecnología siempre tuve también la pasión por los carros mi papá toda la vida hasta en colombia tuvo carros de viejos y a mí me encantaban especialmente los los mustangs del 68 o 79 y pues me dio la oportunidad por de venir aquí trabajar en departamento de tecnología y durante el trabajo de tecnología en la zona de tecnología tuve una rotación a empezar un programa que rotaba cada año y y me tocó la rotación en zinc y después de que terminé el programa de rotaciones me abrieron la posición en el equipo y es un trabajo increíble es una tecnología completamente nueva algo que de verdad es algo un camino nuevo que estamos aprendiendo y todos los días lo mejoramos poco a poco ya y eso de que dices de todos los días realmente es muy importante porque esta tecnología hoy en hoy en día avanza a una velocidad increíble un trabajo muy difícil en un big challenge no para ustedes de cómo aplicar todos estos cambios a no alto que quizás se va a vender dentro de un año y que no solamente se va a vender dentro de un año sino que debe funcionar después de que el consumidor lo compra durante 5, 10, 15 años ¿no? Sí, bueno te digo la verdad honestamente la gente está como más que todo bien acostumbrada a los celulares y como esa tecnología funciona esto es un poco como eso pero es un poco más diferente nosotros tenemos que empezar más en la seguridad del usuario y eso siempre cuando estamos en todo el proceso de hacer los productos, las tecnologías es lo primero que tenemos en mente parte de eso es obviamente como nuestros vehículos van a estar en la carretera mucho más tiempo y la tecnología se va a quedar en el carro por mucho más tiempo tenemos que pensar en productos que tengan mejor calidad no como un celular que dura 2, 3 años y la gente lo cambia es algo que tiene que quedarse en el carro por mucho tiempo tiene que funcionar bien y tiene que ser seguro como te dije al principio entonces sí, usualmente lo que hacemos es tratamos de mirar a productos de 5 a 10 años y tratar de tratar de escoger los productos adecuados para hacer esa tecnología y asegurarnos de que esa tecnología se pueda crecer cada 6, 8 meses con nuevo software Claro, estamos hablando con Daniel López uno de los ingenieros de la Ford, un ingeniero colombiano que trabaja con la Ford aquí en Estados Unidos específicamente con los sistemas que se llaman SYNC de comunicación, entretenimiento y seguridad y hablando del proyecto, es un programa de un día me dijiste ¿no? de que van a llevar a los chicos de que son de colegios locales o como es que funciona este programa para interesar a los chicos en la ciencia y la tecnología Sí, este programa fue en abril 25 y es un programa que es en toda la compañía de Ford, por ejemplo en la zona de mi equipo que se llama Electronics, trajimos niños, todos niños y les dimos por ejemplo un demo de como SYNC funciona le dimos un demo de como se ponen todas las partes juntas, las diferentes porciones que tiene el carro que se llama Easy Use o los controles electrónicos de todas las partes del carro entonces es muy interactivo, también los papás los llevan a los niños a las reuniones para que ellos vean como es una reunión, como la gente interactúa, el respeto y pues de nuevo, es inculcar ese gusto por la ciencia, la tecnología y en esta zona de Michigan los carros son una pasión es básicamente la ciudad que mueve a Estados Unidos Claro, y hablaste de Michigan, ¿estás allá pasando frío todavía o ya pasó? No, no, ya pasó, ya se está mejorando el clima, ya está como a los 60 más o menos, entonces ya se puede ir a correr y hacer cosas afuera Me dijiste de Medellín eres, ¿no? ¿De tu familia? Sí Y de Medellín a Tampa, a Detroit, hay un poco de diferencia en este momento Sí, estoy como subiendo, a la X-NOTO vamos Sí, no, porque si llegas a Alaska ahí vas a pasar mucho más frío durante todo este tiempo Y dime, Daniel, ¿tú qué estudiaste específicamente? Yo estudié en la Universidad del Sud de la Florida, estudié Computer Information Systems Ya Con un minor en Business Ya, y eso aplicado específicamente a los autos o fuiste desarrollando después de esta habilidad para aplicar tus conocimientos a la industria automotriz Fui desarrollando mi conocimiento, yo creo que en general la escuela te da una base Y ya dependiendo de tu trabajo, ya ahí es donde tú como profesional tienes que poner tiempo en tu carrera y en lo que te gusta Y aprender sobre las cosas específicas de la compañía Y entonces, Daniel, danos un consejo para que nuestra audiencia, los que nos están escuchando, los que nos van a ver esto por Facebook, por YouTube y todo esto ¿Por qué es tan importante? Y nos queda lamentablemente un minuto, así que va a tener que hacer muy rápido ¿Por qué es tan importante estudiar como tú lo has hecho para poder llegar a obtener una carrera exitosa como la tuya? Este, yo creo que lo importante es, más que todo, ser feliz en lo que a ti te gusta Eso para mí es lo más importante, que cada día que te levantes Quieras levantarte del trabajo y hacer cosas que te apasionen, que de verdad te mueven Entonces, si de verdad te gusta la tecnología, la gente, la matemática Estudiar es la mejor manera de llegar a un trabajo importante donde tienes la capacidad de afectar a miles de personas Bueno, felicidades Daniel López, ingeniero colombiano de la Ford Motor Company Destacándose ahí en Detroit y proveyendo tecnología importante, muy cómoda y muy práctica para todo mundo en los autos de Ford Muchas gracias Daniel y felicidades otra vez Gracias a ti Javier Gracias Daniel López, ingeniero de la Ford, como decíamos Y bueno, ahí tienen el ejemplo de hasta dónde se puede llegar si se aplica el esfuerzo, la pasión, el interés por las cosas Daniel, como decía, estudió computación, sistemas y ahora está en Ford Donde se destaca como uno de los ingenieros más importantes de la compañía en el sistema que se llama SYNC Y de esto es lo que estábamos hablando con él, de este proyecto de la educación Para que los chicos se interesen en la ciencia y la tecnología Se nos ha ido el programa muy rápido, esto es Auto 060, yo soy Javier Mota No se pierdan la siguiente edición aquí en Cristina Radio Network Que por cierto hemos cambiado de frecuencia, ahora estamos en el canal 153 de Sirius XM Radio Muchas gracias a DJ Kafa otra vez ahí en los controles Y los esperamos en la próxima edición de Autos 060 Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting ¡Suscríbete!